¿Señora? ¿Aún sigue ahí? Sí. ¿Cuál es su ubicación? Estoy en mi casa y él está... ¿Señora? ¿Señora? ¿Cuál es su ubicación? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Te amo! ¡Señora! 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 ¿Aún sigue ahí? ¡Señora! 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 Gracias por ver el video. 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 No puedo hacerlo. ¿Qué? ¿Cómo van las cosas para ustedes? ¿Qué? 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 Bueno, yo no quiero dormir en la cama donde tenga que recordar a mi esposa, chupando el pene de otro. ¿Tú dejaste de cuidar de ti? ¿Tú dejaste la universidad? ¿No hablabas conmigo y encima de todo te alejas de mí? ¿Y tuve un momento de debilidad, probé para mí, porque... Pero no puedes seguir castigándome? Lo sé. Dormiré en el sillón, ¿ok? Hola. Hola. Quiero que tenga un estudio. Ok. Y... tendremos que bajar nuestros gastos. Al menos hasta que todo esto pase. Puedo hacer eso. Y debes regresar a la universidad. Kevin, ya no puedo ver cómo desperdicias tu vida. Está bien. Prométemelo. Te lo prometo. Te creo. ¡Guau! Gracias de nuevo por acompañarnos. Sabemos que esto no es fácil. De nada. ¿Y qué es eso de ahí? Ah, cerraduras remotas. Hay una aplicación que pueden ligar a sus teléfonos. ¡Guau! No sabía que eso existía. Sí, van a encontrar mucho de eso aquí. Hubo algunas dificultades técnicas con algunas cámaras. Creo... Creo que tendrán que llamar a la compañía para arreglarlas. Como ya sabrán, mi hermano y su esposa lo diseñaron todo aquí, así que tendrán muchos extras caros a bajo costo. Y oigan, esperen a ver el exterior. Sí. ¡Guau! Yo digo que básicamente habla por sí mismo. ¡Guau! Sé que esta no es una situación ideal para nadie, pero este patio y el espacio en el armario, ¿verdad? Ah, Claudia, es obvio que estamos muy interesados. Pero seré franco contigo. Hemos tenido un par de años difíciles. Sé que no es lo que pides, pero es lo que podemos pagar. Si dices que sí a esa cifra, podemos firmar el papeleo hoy. Necesitamos comenzar de nuevo. Por favor, hablemos de esto. La verdad es que no hemos tenido un posible comprador en meses. No sé, supongo que las personas se asustan con facilidad hoy en día. Súmele otros 20 mil y es suyo. ¡Sí! ¡Sí! No lo creo, no tienes idea de lo que significa para nosotros. Nosotros estamos contentos por venderla. Y sé que ustedes serán muy felices aquí. Gracias. Felicidades. Te lo agradezco mucho. Gracias, amigo. Disfruten la casa. ¡Ya, Robert! ¡Ay, no lo creo! Sí, compramos una casa. Bueno, a Odile le encanta. ¿Y? Es hermosa, ¿no? Algo. ¿Fue aquí donde la mató? Es muy aterrador. Gracias. Por favor, solo estoy señalando lo obvio. ¡Qué gran patio! Perfecto para enterrar a víctimas de asesinato. ¿Estás segura de que fue una buena decisión? Es que me parece mucho solo para tener sexo. Es todo. Ok. Bueno, en caso de que no notaras las cajas de mudanza que ayudaste a cargar, es un poco tarde para eso. Como mamá o Gandhi dirían. Nunca es muy tarde. Gandhi nunca dijo eso. Y mamá es una idiota. Mamá, ¿sabes? Eso es muy duro para ambas partes. ¡Cadáver! Yo te lo dije. Encárgate tú. No, 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 no. ¡Ay, por Dios! ¿Él arrastró desde ahí? ¡Dani, basta! ¿Sabes? Es su culpa por esconderse en el armario en vez de usar la puerta principal. ¿Qué? ¿Está bien? Vamos, pequeño monstruo. ¡No! ¡Ay, lo siento, bebé! ¿Estás bien? No lo sé, ¿estoy sangrando? No, pero ¿qué carajos estás haciendo, eh? Ah, solo bromeaba. ¡No es gracioso! Es tu turno. No te escucho, es que me dormí rápido. ¡Ve, vamos! ¡No! ¡No! ¡No lo haré! ¡Ay, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Listo! ¡Vamos, Odie! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos, Odie! ¡Adentro! Oye, ya orinaste todo. Odie, vamos, vámonos. Odie, vamos, quiero dormir. ¡Hey! ¡Shh! Bueno, está bien. Me voy a dormir. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Por qué me ves así? ¿Acaso tú estabas en el baño? No, pero Odie sí. Y se tomó un buen tiempo. Kevin, creo que alguien está en el baño. ¿Qué? Alguien vino aquí y se metió en el baño. Pensé que eras tú. ¡Shh! 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 ¿Kevin? No, no hay nadie aquí. Eso no es posible. Debe ser muy delgado para que no lo viera. Tienes que dormir. Es nuestra primera noche aquí, no te sugestiones. Ve a la cama. Bien. Gracias. ¿Qué carajo? No, no estoy molesto por eso. Es que no lo pagué, pero si es gratis me lo quedo. ¿Y qué quiere decir con que no lo reembolsa? Yo no lo pedí. ¿Has visto mis llaves? Sí, es mi nombre, mi dirección, pero yo no lo pedí y fue un error. Kevin, Kevin, mis llaves. Bueno, yo llamo después. Hola, ¿dónde las viste por última vez? En mi escritorio, pero ya busqué en todo el estudio y no están ahí. Bueno, tal vez no sea el último lugar en el que las viste. ¿Sabes? No lo había pensado. Es increíble cómo algunas personas pueden darte otra perspectiva. Oye. Ven aquí. Lo siento, es que se me hace tarde y dormí fatal y me veo fatal. Oye, bebé, te ves hermosa y te va a ir muy bien hoy. Ok, eso, en serio, no es lo que parece. No te avergüences, es una revista, es raro porque tienes internet. Sí, ¿podemos buscar tus llaves? Sí, sí podemos. Oye, ya te dije que ya revisé por todos lados, Kevin, ¿y no están ahí? Oye, créelo, te juro que revisé ahí. Bueno, tal vez Dios tiene el día libre y está tratando de joderte. ¿No tienes que ir a ver porno, acaso? Te amo. Yo también te amo. Sé que tienes un día pesado entre el trabajo y la clase, así que empaque tu almuerzo. Está en el refri, Tapazul. Ok. Ve, ya vete. Adiós. Adiós. Mi hija menor, que Dios la cuide, es una verdadera pesadilla. Gracias. En especial cuando se trata de vestuario. La cantidad de regalos que he devuelto podrían vestir a un país tercermundista. Ella usó tres de tus diseños la última semana. Creo que tienes buen ojo para el color, la textura y la calidad. Una mujer emprendedora, una inteligente en ello. Antes de abrir tu propia tienda, nos gustaría posicionarte como marca registrada. ¿Es una oferta? Podemos abrir en cualquier lugar entre 150 y 250 tiendas para final de temporada. Aquí es cuando me voy y pretendo que lo pienso y puedo aceptar ya. No te vayas. No, 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 no. Me encantaría. Claro. Gracias. ¿Puedo abrazarla? Por supuesto. Te lo agradezco mucho. Saldré de la ciudad la próxima semana, pero mi socio estará encargándose del proceso preliminar. Bueno. Quiero que modernicen la estructura al usar la base original. Y adivinen, ¿necesitan pareja? Sí, encuentren una pareja, alguien que sea más inteligente que ustedes. Tal vez puedan aprender algo. Tómenselo en serio. Esto es la mitad de su calificación. No procrastinen. Hagan una junta, reúnanse en un café, vayan a una casa. No me importa. Si necesitan ayuda, mándenme un e-mail. Y no llamen, no contestaré. ¿Tú otra vez? Sí, yo. Te estoy acechando, ¿sabías? Sí, lo imaginé. Así que, Kevin. Así que, Avery. Oh, es un poco impertinente. Ok, bueno, somos compañeros ahora, así que te tengo que contactar. Gracias por hacerlo súper incómodo. Aquí tienes. Bueno, Kevin, te veo en clase. No te preocupes, este será el mejor último jodido proyecto de todos los tiempos. Solo digo, de la historia de la humanidad. Bueno, si esto es para mostrarme el vómito de odio otra vez, te juro que... Muy bien, calla. Arruinas el momento. Ay, no lo creo. Guau. ¿Quién es la afortunada? ¿Quién, yo? Zip. ¿Zip? No importa. Bien, mejor me iré con odio, al menos él me aprecia. No, 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 te lo agradezco. Sí, claro. En serio, gracias. De nada. Oye, se me ocurrió que como te ofrecieron un trato, podíamos celebrar. Y si yo me equivoqué y ellos no, podíamos solo embriagarnos. Dios, no sabes qué tanto necesitaba esto. Me enorgulleces nada. Y no solo porque te bebiste todo eso. Pero, de verdad lo mereces. Dios, no sabía. ¡Gracias! 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 Oye, ¿estás bien? Sí, sí. Solo... tuve un mal sueño. ¿Sabes? Pensé en lo de hace rato. Sí. Estuvo muy bien. Ya extrañaba tu sonido Sí, yo también En especial cuando hago esto No, no, no No, no Te voy a extrañar hoy ¿En serio? Eso es nuevo Bueno, mi junta termina a las cinco Así que estaba pensando En que tal vez podríamos cenar Y ver una película Sí quisiera, pero tengo trabajo Oye, pensé que ibas a reducir tus horas Sí, pero trato de adelantarme con los gastos A ahorrar con inteligencia Bueno, eso es nuevo Eres una tonta Una tonta muy hermosa Ah, eso me han dicho Engreída No Es mi forma de decir gracias por la nota ¿Cuál nota? ¿Kevin Daddich? Sí Firme aquí, por favor Ok, pero ¿para qué estoy firmando? Listo, aquí tiene Gracias, que tenga buen día Gracias ¿Añadieron más de dos mil dólares en porno a tu cuenta de banco? Sí Guau Avisamiento de un fantasma Y te roban tu identidad en un día Eso es bastante fuerte No era un fantasma ¿Qué tipo de porno era? ¿Qué? Trato de ayudar Tal vez conozca a alguien que lo quiera Es increíble Sabes, tal vez Es una alucinación paranoica Es decir, piénsalo La presión de empezar un nuevo negocio Lo que han pasado La mudanza Es mucho para procesar Amigo, ¿me vas a escuchar o mandarás mensajes? Ah, no, mandaré mensajes Ignorado ¿Es en serio? ¿Quién es Avery? Nadie Tal vez una chica a la que no debería escribirle, pero lo hace Basta ¿Qué? ¿No es correcto? Muy bien, todo está en una sola habitación Vamos a limpiarlo, rápido Espera un momento ¿Quién es ella? ¿Dónde la conociste? ¿Y ya le tocaste partes del cuerpo? No, viejo pervertido Nos veremos esta tarde para trabajar unas cosas de la escuela Así que entre más pronto, mejor ¿Ella es linda? Sí No contestaré eso ¿Por qué no? Porque es linda No, porque eso no importa Suena como a retribución del karma Sí, porque es linda Oigan, solo para que lo sepan Las cosas entre Natalie y yo han estado mucho mejor últimamente Oh Sí Mucho mejor Además de paranoia, alucinaciones Bien, ya, muchachos, vámonos Sí, pero todo lo demás está mucho mejor Mucho mejor Sí, no, paso Por favor Mira, Danny, no tengo tiempo para esto Me preparo para una reunión Ay, por favor Después de todo lo que hice por ti el año pasado ¿En serio? ¿Me harás sentir culpable? Solo porque mamá me está haciendo sentir mal Además le dije que nos invitarías a cenar ¿Qué? Danny, la última vez que vino mamá Te llevamos a rehabilitación Si tú quieres tener una relación con ella Tú ocúpate, ¿sí? Pero yo decidí hace mucho tiempo que yo no quiero Sabes, yo nunca te pido nada Danny, eso no es verdad Odie, he jugado contigo toda la mañana Es probable que después de esto se vuelva a desaparecer ¿Qué tan malo puede ser una cena ligeramente incómoda cada dos años? ¡Bien! La puedes traer aquí, ¿ok? Pero es el único esfuerzo que haré por ella Muy bien Bien, mira Me prepararé para esta reunión, ¿sí? Adiós ¿Qué? ¿Se atoró? Ah, sí Justo en el medio Ok Quintal ¿Qué? Justo en el medio ¿Qué? Una vez que le des heures ¿Qué? Peque Soares ¿Qué? Cosas ¿Qué? ¿Cuágenes ¿En qué? ¡Vocumbra! ¿I to largo ¿Vocumbra? ¿Ah música ¿Qué? 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 ¿ tą Hola, me registré a nombre de Dadich Perfecto, al parecer ya la esperan Ah, grandioso, gracias Hola, extraña Nick Qué gusto verte Sí, a mí igual Si me sigue, la llevaré a su mesa Ah, sí, lo siento, no quiero ser grosera Pero de hecho, tengo una reunión de negocios Sí, sí lo sé Natalia, espera, solo escúchame, ¿quieres? Tú sabes que ya no te puedo ver, si Kevin se entera de esto Es mi culpa, ¿sí? ¿Sí? Dile que no tenías idea de eso, es la verdad ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no sabía si vendrías Sí, bueno, un aviso hubiera estado bien antes de firmar el papel No sé, entiendo que estés enojada Pero tú eres talentosa, Natalie Y no dejaré que pierdas esta oportunidad por lo que pasó entre nosotros, es una estupidez Le agradas a Anne Sí, lo único que hice fue darle la información y ya ¿Puedes pasar? A la reunión, por favor Bien Al diablo Tomaré otro trago, ¿quieres uno? No, estoy bien ¿Seguro? Es 100% agave Sí, tengo que conducir Oye, ¿te das cuenta de que tenemos como dos horas fijas de trabajo esperándonos? Está bien, sí, entonces sí quiero uno Ah, ¿y esto es de West Elm? Ah, casi, es un regalo que me hizo mi hermano Salud Salud ¿Qué hay sobre ti? ¿Tienes hermanos o...? Ah, sí, un hermano Sé franco, ¿quieres? ¿Él es el guapo? Sí, lo era, de hecho ¿Y qué? ¿Después se engordó? No, ya murió Ay, no es cierto, qué tonta Oye, lo siento mucho Soy muy insensible, lo siento No, tranquila ¿Y si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar? No, 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 no No, 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 no Entonces, a nueve metros desde el muro de carga está la salida del primer piso ¿Se está poniendo difícil para ti? No, ah, creo que es la sinusitis ¿Quieres spray nasal? Ah, no suelo usar spray nasal usado, pero gracias Oye, oye, es orgánico Buen intento, pero creo que sobreviviré Tengo que irme a casa, es tarde De acuerdo, te acompaño Despierta Despierta Tranquila Soy yo ¿Por qué duermes en el sillón? No sé, no lo sé Vamos ¿Qué sucede? Kevin, alguien estuvo aquí No, no, ya sé qué es lo que me vas a decir, era una pesadilla, pero fue muy vívido Kevin, lo sentí La puerta estaba cerrada, estabas dormida, es muy probable que... No, no, no estás escuchándome, fue real, Kevin Me estás llamando mentirosa No, eso es lo que tú quieres escuchar Muy bien, hablemos de sentimientos Encabronada ¿Kevin? Sí, puedo ver que está molesta No, ¿cómo te sientes? Frustrado No lo sé Mire, mi punto es que los dos hemos pasado por algunos cambios Y hoy tenemos una cena con su mamá y ninguno de los dos tenemos ánimos de estar Quizás todo el estrés es una acumulación de estas cosas ¿Cómo se explica lo que vi? Alucinación paranoica No Escucha, no nos comportaremos así Sí, bueno, nunca pensé que estuvieras en contra mía No lo estoy Solo trato de encontrar una explicación racional, Nat Es que odio verte así Si pudiera desaparecer todo esto y hacerme cargo, sabes que lo haría Vayamos a cenar con tu mamá Muy bien Ay, maldición, Nodi Me va a dar un ataque al corazón Muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Odi! 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 No, no. ¿Qué carajos? No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no tu respuesta? Alguien vandalizó nuestra casa, Kevin. ¿No crees que sea factible la posibilidad de que alguien se pueda meter a nuestra casa? No para mover pelotas de tenis y las llaves de la casa, no. Bien, déjame recordarte que no fui la única que escuchó lo que sea que eso fuera hoy en la casa, ¿sí? Así que... ¿Qué? ¿Qué quieres que haga, Nat? No lo sé, Kevin. Tenemos una casa llena de cámaras. Tal vez sea el mejor lugar para empezar. ¿Tienes idea de lo costoso que eso sería? Sí, y será menos de lo que costará nuestros funerales si nos asesinan al dormir. Bien, oye, por favor, detén tu melodrama. Lo que necesitamos es comprar un auto nuevo para reemplazar el que estamos rentando porque estamos gastando una fortuna. No podemos pagar eso ahora. Sí, una vez registrados ya podrán controlar la cerradura desde cualquier habitación. Así que rojo significa cerrado, verde... así de fácil. En este momento todo está funcionando bien, pero si comienza a fallar, solo tiene que llamar. Si el problema persiste, quizá tengamos que cambiar todo el sistema. ¡Excelente! Te pedí estante completo de diseños con quince muestras adicionales para cuando volviera. Lo sé. Lo sé. ¿Y qué? ¿Ya pasaron dos semanas y tengo la mitad de eso? Lo sé. Como persona, soy muy empática a lo tormentosa que es tu vida ahora. Pero como tu jefa, te advertí sobre lo que esto significaba. No sé qué decir. Si tuvieras idea de lo avergonzada que estoy... Te daré una prórroga. Una semana. ¿Entendido? Sí. Necesito ver a la mujer que estuvo aquí en mi oficina cuando nos conocimos. Esa mujer tenía su vida organizada. No sé qué decirte, amigo. Creo que hiciste una mala compra. Ustedes ya vieron la casa. Es perfecta. Y el precio que pagamos por ella. Al parecer fue demasiado. Como sea, vamos a limpiar esto antes de que se nos termine la luz del sol. ¿Saben? Algo parecido me pasó a mí una vez. Conocí a una chica muy linda. Ojos, sonrisa, hasta tenía una gran personalidad, así que dormí con ella. Desperté el otro día con clamidia. Hay publicidad falsa en todos lados. ¿A qué te refieres? ¿Qué? No te despiertas al otro día con clamidia. Ese no es el punto de mi historia. No, sí lo es. Si vas a contar una historia así, los datos importan. Digo, ¿cómo sabes que ella te contagió clamidia? Amigo. Ok. Oye. No te estamos asqueando, ¿verdad? Tal vez este trabajo no sea para ti, princesa. Tú hiciste esto. Yo lo hice. Sí, por eso no puedes contar historias. ¿Necesitas ayuda? No. Bien. Ay, no. Trabajó tan rápido como puedo, Nick, pero mi mamá llegó de sorpresa y tuve que dormir a mi perro y... Sí, lo sé. Escucha, están detrás de mí. Así que... Si hay algo en lo que te pueda ayudar, dime yo. No, 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 estoy bien, yo puedo. ¿Sí? ¿Hice algo que te molestó? No quería mencionarlo, en especial ahora, pero sí, ya que estamos en eso, no puedes estar mandando flores a mi casa, Nick. Ok. ¿Tenía que mandarte flores? No, las flores que mandaste y por las que Kevin y yo tuvimos una pelea... Natalie, espera. Yo no te mandé ningunas flores. Nick, hasta firmaste la tarjeta. No sé de qué me estás hablando, lo siento. Dijiste que me alejara y eso hice. ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? y 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 911 911 ¿cuál es su emergencia? Necesito alguien aquí ya, por favor. 992 Paseo Hallow, hay alguien en mi casa. Recibimos una llamada de ese número y dijeron que no necesitaban asistencia. Cambié la opinión, necesito a alguien ahora. ¿Cuántos intrusos hay? No sé cuántas personas, no sé si están armados. ¿Están armados? Lo único que sé es que están en mi casa. ¿Puede resguardarse en un lugar seguro? ¿Puede resguardarás? Oye, Nat? Oye Nat. ¡Suscríbete! 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 tanto a tu madre, ¿lo sabías? Eres un idiota, Kevin. ¿Por qué me dices algo así? Ay, sí, está bien, ya vete. Huye como siempre lo haces porque eres un maldito cobarde. ¿Kevin? ¿Qué te sucede? ¡Kevin! ¡Kevin, no puede ser! ¡Alguien, ayúdeme! ¡Llamen al 911! Lo siento mucho. Está bien, está bien. ¡Alguien, llame al 911! Señora Dadich. Está bien. Está consciente y nada indica pérdida de memoria o algún tipo de trauma físico. Bien, ¿y qué es lo que pasó? ¿Por qué no toma asiento, por favor? ¿Conoce alguna sustancia llamada nerium? ¿La conoce? Es una sustancia venenosa y letal y la razón por la cual pregunto es porque encontramos rastros en la sangre de su esposo. Ahora, si se toman pequeñas dosis durante un periodo prolongado, con el tiempo provoca deterioros en la salud que van desde vómitos o debilidad muscular hasta convulsiones o función cardíaca rítmica que a veces se confunde con un paro cardíaco. ¿Tiene idea de cómo llegó a su sangre? Quiero ver a Kevin. Temo que no puedo permitírselo. Es mi esposo. ¿Cómo que no puede permitirme verlo? La invierno, señora Dadich. Pero ahora él está hablando con las autoridades, así que, ¿por qué no toma asiento? No, yo estoy de su lado, Natalie. Bueno, es que no lo parece. Lo que estoy tratando de entender es que de acuerdo a los registros del señor Dadich, él ha estado expuesto a esta sustancia por un largo tiempo. ¿Por qué intentaría matar a mi esposo después de esforzarnos tanto para reconstruir nuestro matrimonio? Bueno, tal vez porque este tipo Nick Scott regresa a la ciudad. Ay, increíble. Decide que quiere una vida con él, joven, estable, guapo, sin mencionar que es el inversionista en su carrera. Yo amo a mi esposo. Tal vez el químico altera el cerebro. Esta grabación de usted huyendo por toda la casa de un intruso invisible. Sí, había alguien en mi casa. Tal vez al fin se dio cuenta de que su esposo nunca la iba a perdonar. Ah, ¿está terminando nuestra conversación? Bueno, si no estoy arrestada me gustaría regresar al trabajo. Ya no la detengo. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor que ayer, creo. Oye, prepararé las en esta noche. ¿Quieres que prepare algo especial? Oye, trabajaré en el proyecto de nuevo. ¿Con Avery? Sí. ¿Estás seguro de que puedes estar esforzándote así? Apenas saliste del hospital. Es la mitad de nuestra calificación. No tenemos elección. No tenemos elección. Además, ya nos atrasamos. No quiero que ella haga todo el trabajo. ¿No te quieres llevar tu almuerzo? No, no. Me siento listo para una comida completa. Comeré ligero. Adiós. Adiós. Hola. ¿Te puedo ayudar? Oiga, lo siento. Es que es... una mujer hermosa. Creo que te equivocaste de casa. Creo que le gusta ir directo al grano, ¿eh? Te voy a pedir que te vayas. ¿Qué estás haciendo? Quédate ahí. ¡Oh, rayos! Sí que te gusta poner resistencia. Ven acá. Ven acá. Ven, ven. Esperaba que estuvieras usando un vestido para hacerme las cosas más fáciles, ¿eh? ¿Qué diablos? Puede ser. ¿A dónde diablos vas? No te resistas. Ese fue el último golpe que me diste. Tenemos buenas noticias para usted. Pudimos identificar a su atacante, Travis Moray. Su cámara lo captó vigilando su casa justo antes del ataque. Creemos que ha estado observando su casa desde hace un tiempo. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Pedimos un abogado? ¿Presentamos cargos? Bueno, no en realidad. Aún no nos fue posible arrestarlo. ¿Qué? Hay una investigación que nos mostró información que libera a Travis de todos los cargos. ¿Qué significa eso? Se metió a nuestra casa. Robert Sorrentino, el hombre que les vendió la casa en la que viven. ¿Y eso qué tiene que ver? Sorrentino fue detenido apenas hace algunas horas. Admitió su participación. ¿Qué quiere decir? ¿Él envió a alguien a nuestra casa para atacarla? Nuestros detectives encontraron una publicación en Internet en el historial de búsqueda de Moray. Publicaron el nombre de la señora Dadich con una fotografía que fue sacada de Internet. Preferiría que me tomaran por sorpresa. Sí. Había una publicación en los avisos clasificados en los que describen a la señora Dadich como una mujer solitaria e insatisfecha con un fetiche por sexo espontáneo y sumiso, de preferencia con extraños. Para nuestra fortuna, nuestros detectives fueron capaces de rastrear la dirección IP de Robert. Robert también admitió haber publicado el primer anuncio que provocó el vandalismo en su casa, así como haber comprado las suscripciones a las revistas. El señor Sorrentino dice que no quiso causar daño, solo quería asustarlos para que se arrepintieran de la compra. Casi violan a mi esposa. La golpean y aparte está muy traumatizada, no puede dormir en nuestra casa. Envenenó a mi perro y trató de hacerme la misma jodida cosa. Bueno, espere, espere, señor Dadich. Hasta ahora el señor Sorrentino niega rotundamente haber entrado a su propiedad. Dice que no tiene conocimiento de los otros ataques contra su esposa y que nunca ha tenido que ver con el Nerium. No me diga. Claro que él lo va a negar. El fraude es una cosa, pero intento de homicidio creará esa pendejada. No entiendo, escuche, tenemos a nuestros hombres trabajando contra reloj para obtener una confesión. Está bajo custodia por los cargos de los que se hizo responsable. Escuché que dijo que había buenas noticias. Bueno, sí hay. Tras interrogarlo, tenemos razones para creer que estuvo involucrado hasta cierto punto con la muerte de los dueños anteriores. ¿Cómo es eso? Sin que la señora Sorrentino supiera, Robert ya había acumulado una gran deuda y su casa, que en un principio le dejó a su cuñado, era lo único que tenía para saldarla. debí escucharte. Lo siento. Solo me engañaba sola, pensando que si esperaba un poco, tú volverías. Pero tú y yo sabemos que no confiarás en mí de nuevo. No al 100%. Creo que deberíamos hablar sobre separarnos. Al menos por un tiempo. Por un tiempo. No, 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 no. Revisen sus notas, pregúntenme. Aquí estaré después de clase. Algunos de ustedes ya lo saben. Siempre se los digo. Ya ni sé, pero ustedes saben. No, no, no. ¿Cuánto pagaste por esos zapatos? No quieres saberlo. No quiero saber porque se ven justo como... Una cantidad increíble. Oye, contesta el teléfono. ¿Y cuál es el punto? Ya me dejó claro que no quiere que vuelva a casa. Es tu esposa. Contesta el teléfono. Hola, soy yo. No sé ni por dónde empezar. Siento lo que te dije anoche. No fue mi intención. Creo que sigues en el trabajo, pero si puedes ir de pronto a casa. Me encantaría pasar tiempo contigo. Te amo. Estaré despierta. Llámame. No lo entiendo. Eso pasa con las personas. Cambian de parecer. Mucho, de hecho. Sabes, podemos continuar con esto mañana. Kevin. Ve a casa. Por Dios, Natalie. Contrólate. Odio esta maldita casa. Hola. Hola, ¿cómo te va? Bien. Ya voy para la casa. ¿Dónde has estado? Me dijiste que no fuera a casa, así que... ¿Cuándo? Cuando me mensajeaste. No, Kevin. No te mandé nada. Estoy buscando en mis mensajes en este momento. Te mandaré una captura de la conversación si quieres. Eso es. No, no. Hay aquí. Oui. Están mentes. No, no. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto cuestan las flores? 8,95. ¿Son frescas, verdad? Por supuesto. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mi hermano? Sí, tenía mal carácter, pero no era un asesino. ¿Y ya le fue infiel? Con algún hombre misterioso que nadie conocía. Eren diseñó la casa desde los cimientos. Esa perra tramaba algo. ¿No? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, por favor, por favor, no de nada te lo prometo. Solo quiero hablar contigo, ¿ok? No, no, no. Y después de todo lo que renunciaste, ella solo lo eligió a él, ¿no? No, no, no. Creo que es horrible que te haya mantenido aquí. Tú no te merecías eso. No lo merecías. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espera, espera, déjame ayudarte. Déjame ayudar a matarlo. Sí, te ayudaré a ocultarlo y después podremos estar aquí juntos. Es que él ya no me ama. Estoy muy cansada de estar sola. No. No. Te pasaste un poco con el vapor, Nat. Lo que cuenta es el esfuerzo para el romance, creo. Ahí estás. Me gusta esta cacería sexy de cazador presa, aunque lo de la bañera se arruinó. Oye, ¿estás dormida? Estás empapada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!